La contaminación, destrucción y la falta del respeto por el medio ambiente termina ahora, se intenció el alcalde Julián Zacarías con el arranque de la Policía Ecológica de Puerto Progreso. La contaminación, destrucción y falta de respeto por nuestro medio ambiente debe de terminar ahora. Es por tal motivo que he decidido crear la Policía Ecológica para impulsar la preservación de nuestro entorno natural. Policía única en su tipo, la cual será dependiente de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito. Desde trabajos comunitarios hasta arrestos por más de 36 horas, serán las medidas que se implementarán contra quienes contaminen o dañen las calles, playas y manglares de este municipio, señaló el primer evento. Las multas se aplicarán de acuerdo a la infracción cometida, arrestos hasta por 36 horas y trabajo comunitario, siendo fundamental difundir entre la ciudadanía las reglas para que el ciudadano dé el cuidado de nuestra flora y fauna. Por tanto, la cabecera municipal y sus seis comisarías serán atendidas por la Policía Ecológica. Cabe mencionar que con esta nueva faceta policiaca, Puerto Progreso se convierte en el primer municipio de Yucatán en contar con la Policía Ecológica, la cual contará a disposición con 28 elementos, donde estarán divididos en dos grupos, en jornadas de trabajo por 24 horas. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilber Channel.